¿Qué es la chica del taller de poesía? Bueno, que soy una chica que siempre le gustaron las historias, que entré a la escuela del Instituto de Cine a estudiar cine y que, bueno, trabajé durante algunos años como ayudante de dirección y después empecé a escribir mi guión y lo presenté al instituto, gané un premio y pude hacer mi película como directora. También soy mamá de dos nenas, también soy ama de casa. Bueno, eso. Siempre nos da curiosidad, en relación con los textos, ¿cómo se escribe? Empezamos muchas veces a preguntarnos un poema, pero en el caso de una película, entonces, ¿cómo se hace ese trabajo de escritura, de creación? Bueno, primero se tiene una idea de la historia que se va a contar, surge a veces la historia de algo que leemos en el diario o de algo que nos contaron. Y, bueno, a partir de eso se va armando como un cuentito, ¿qué va a pasar en la película? Y en base a eso, como nosotros en la escuela del Cine aprendemos a desarrollar eso en imágenes, se van formando las escenas de un personaje que habla con otro, bueno, ¿qué le pasó? ¿a dónde va ese personaje? Y, bueno, a veces se ocurren imágenes que uno las empieza a escribir, no como un cuento, como hicimos al principio, cuando resumimos la historia, sino que la vamos desmenuzando, escena por escena, hasta que se llega a la forma de un guión. Una película. Y combinabas con esto de mamá, ama de casa, bueno, ¿cómo se cruza todo eso? Y, bueno, se cruza bien, porque yo considero que, bueno, las buenas películas están llenas de cosas que le pasan a la gente común, ¿no? Que no me gusta esa idea del director solo creando, que en realidad, como decía Santa Teresa, uno puede crear hasta cocinando y viendo en la yema de un huevo una idea, ¿no? O sea, haciendo esa tarea de mamá o de amor hacia otro, también va retroalimentando lo que uno quiere decir, ¿no? Y puede ponerlo a veces en la historia de distintas maneras, en gestos o yendo en un colectivo, uno puede ver a una persona y le gusta un gesto, algo que está conversando con alguien, una imagen de una pareja de novios besándose y uno lo puede poner en su película en determinado momento. Creo que la vida alimenta al cine. Recién salimos de una reunión, de una... sí, una reunión en la Feria del Libro, una sala donde estuvieron cerca algunos poetas. Hubo un poeta que a vos te llamó la atención que se llama Alfredo Luna. Y entonces eso me da a preguntarte, ¿qué es lo que te llama la atención de la gente? ¿Qué te seduce? ¿Qué te produce la imagen de la gente? Me gustó su imagen por una cosa de simpleza, que en realidad es como un rasgo que me gusta mucho de la gente. Y a su vez una dedicación en su atuendo, cómo estaba vestido, con su camisita planchada, muy como a la antigua. Que es una cosa que a mí también me gusta rescatar eso de la gente, como ritos o cosas que hace la gente que ya se fueron perdiendo con la cosa de la modernidad. O que ahora más la gente se encuentra por Facebook, ya ni habla por teléfono, siempre está como en la computadora. Y ese hombre que se vistió de esa manera para un hecho, un acontecimiento que tenía ese día. Y que quizás estuvo pensando desde la mañana cómo se iba a vestir, cómo iba a combinar su ropa, cómo se acicaló, cómo se perfumó. No sé, me gustó. Si viniera otro cineasta, otra cineasta y te diera voz, ¿qué pensás que encontraría? ¿En mí? Sí, como esa no postura de creerme como un artista. Me parece que todos tenemos un artista en el fondo, que todos tenemos algo para decir y podemos transmutarlo a muchas cosas. Bueno, el que es matemático lo llevará a los números, el que es un cocinero hará una rica comida. Y bueno, que el cineasta es uno más de todos esos. Es como un engranaje que lo lindo es que está en la vida para, en mi caso, digamos, lo que a mí me interesa del arte es como para hacerle pasar un buen momento a la gente y hacerla soñar. Nunca entramos en el taller, si no me equivoco, nunca, en el tema de los signos del Zodíaco. Pero a vos te interesa, entonces, ¿por qué te interesa eso? Y porque encuentro rasgos de carácter parecidos y hay como tipologías y yo trato de adivinar los signos de la gente. Por ejemplo, de una vecina le adiviné que era de Géminis. Esa cosa, bueno, por ejemplo, yo soy Géminis, una cosa así como de abarcar muchas cosas y hablar de varias cosas al mismo tiempo y de imaginar y de crear. Y después uno se distrae con cosas y se va para un lado y para otro. Bueno, hay rasgos de carácter de los signos que definen. Y una cosa del azar que me gusta mucho, que creo que hay cosas del azar que determinan como el destino de la gente, los encuentros. Bueno, todo eso, una cosa muy esotérica, a ver, religiosa, pero esotérica al mismo tiempo. No religiosa de las instituciones, sino, bueno, yo soy una persona que creo mucho en Dios, pero creo también en los signos, en las marcas, en los encuentros que Dios va poniendo en el camino. Y me gusta eso. La peli, contanos un poco de la peli. Bueno, la peli es bastante oscura porque, bueno, son dos mujeres que se encuentran con la disyuntiva de matar a alguien que resulta ser una persona que estuvieron esperando durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, es algo oscuro la película. Y, bueno, creo que refleja un pasaje de mi vida que yo ahora ya estoy hacia otra cosa, ¿no?, pensando. Pero fue un poco inspirado en un relato de Camus, que es un escritor francés. Bueno, de una pequeña anécdota, que eran dos mujeres que tenían un hotel familiar y robaban a los huéspedes que llegaban. Y, bueno, robaban y mataban a los huéspedes. Y llegan a matar a este hombre y este hombre resulta ser una persona muy importante en sus vidas. Que no lo quiero develar porque se va a develar la película. En el taller trabajamos con las fotos, esas fotos que nos imaginamos y que contamos. ¿Una foto que ahora elijas y nos cuentas? Hay una foto que vi hace poco, que creo que es durante la Segunda Guerra Mundial. Me parece que está en Varsovia. Y es una mamá, no sé si es una mamá con una nena o dos mujeres, no me acuerdo bien si son hermanas, que están con un fondo como si fuera un panel dibujado, donde hay un paisaje todo hermoso, como idílico de montañas, un lago, un lugar paradisíaco. Y ese panel, que está como en una estructura de un bastidor, como los bastidores que hay acá, en la Feria del Libro, y atrás se ve toda la ciudad derruida, destruida por las bombas, por el horror de la guerra. Y como ellas, sonriendo, frente al objetivo del fotógrafo, que es sacarles una foto para que les quede de recuerdo, en ese lugar de horror y de muerte, como siempre, se puede sacar algo positivo y se puede volver a empezar. Es una foto que me gusta mucho. No sé de quién es, si querés te averiguo, pero... Probamos otra foto. Este es un plus, una foto de la peli que elijas y que nos cuentas. Hay una escena que salió muy por azar. Es así. Nosotros estábamos filmando en un hotel en Chacarita, que estaba abandonado. Abandonado porque había un problema de sucesión de papeles. Y de vez en cuando hacían como una limpieza de ciertas partes del hotel. Y esa mañana, cuando íbamos a filmar, que no sabíamos dónde íbamos a poner bien la cámara en ese patio, la empleada del hotel colgó dos delantales, que se ve que habían quedado de las épocas felices del hotel, porque ahora los iban como a guardar. Estaban todos los delantales blancos colgados. Y entonces me vinieron a decir, Marilu, Marini y Erika Rivas, mirá, qué lindo. Y yo le dije, vamos a filmar ahí. Y filmamos. Pusimos una silla y la pusimos a Marilu, que es la mamá, en la ficción, y Erika, que es la hija. Marilu sentada y Erika peinándole el pelo a Marilu. Y Marilu, en esa escena que hicimos improvisada, se puso a llorar. Y después la usamos como símbolo de que ellas en la película, en la ficción, tenían que dejar el hotel. Y quedó una cosa hermosa, porque el director de fotografía decía que le hacía acordar a Novecento, de Bertolucci. Y quedó como una cosa muy poética, una imagen de los delantales, de algo como que ya no se va a usar más, como algo de despedida de estas dos mujeres, respecto al hotel que había sido como su vida. Siempre en el taller de poesía, cuando hacemos alguna charla, preguntamos por un escritor, una escritora que elija y un porqué. En este caso le sumo, vale un escritor, una escritora, y le sumo, un videasta, una videasta. A mí, de escritores, me gusta mucho Manuel Puig, me gustan mucho los mundos de Puig, cómo hablan los personajes. Un libro, Sky, la noche tropical, que es el de dos hermanas que están en Brasil, una vive en Buenos Aires y la otra la va a visitar a Brasil. Ese me parece muy melancólico, pero muy bonito. Y de películas recomiendo una, Matrimonio, de un amigo mío, que se llama Carlos Jauregui Alzo, que se estrenó hace poco, con Cecilia Rotti y Darío Grandinetti, que es una pareja que hace 20 años que está casada y está entre la disyuntiva de separarse y seguir juntos, y bueno, en la película se ve todo ese proceso. Y de astas no veo muchos, sí, Sí, no veo muchos cortos, la verdad tendría que ponerme como más al día, ¿no? De tu historia, de la historia del mundo, una mujer que elijas y un porqué. Y me encanta Juana de Arco, porque fue valiente y se enfrentó a los hombres y adoptó como una figura de hombre, pero en realidad la fortaleza era de una mujer. Me parece que las mujeres tenemos una fortaleza a veces que hiere, a veces que quema, que me gusta, me gusta mucho ese personaje. Voy a cerrar, voy a agradecerte, pero además te voy a contar que Erika dijo que quizás alguna mañana venía al taller, así que también sería muy lindo que tengas ganas y que puedas venir a acompañarnos. ¿Tendrías ganas? Sí, fantástico, me encantaría, me encantaría. Cuando vaya Erika vamos juntas. Infinitas gracias por acompañarnos. Por favor, muchísimas gracias y un beso enorme a las chicas. Gracias.